Yo te decía, o sea, te veo desde el cole, ¿no? O sea, porque yo regresaba al colegio, te estoy hablando, año 2007. Sí, claro. Desde quinto de secundaria y ya veía tus entrevistas, ¿no? Entonces yo decía, maña. Como siempre, y suele ser una frase bastante manía también, decía, este es el futuro. Es algo que siempre se suele repetir, pero terminó siendo el futuro y terminaste estando ahí en el momento indicado, ¿no? Qué bonito eso, sí. Cuando dicen cosas como esas, me dan dos sensaciones, ¿no? Bueno, primero que viejo soy, porque claro, desde el cole te veo y lo veo... ¿Cuántos años tienes? 41, 41. O sea, tú no ocultas su edad, ni dices... Nada, al contrario, año 81, tengo 41 años. Y qué fortuna pasar por las vidas de personas, de tantas personas, pero sobre todo durante tantos, porque claro, por Dios, me escribe gente y me dice, oye, te veo desde... Esto lo he comentado varias veces, te veo desde el cole, te seguí en la universidad, ahora soy profesional y te sigo viendo. Qué lindo poder como que trascender al tiempo, ¿no? Y mantenerte, no al 100%, pero de un montón de gente que no ha dejado de seguirme. Eso es súper halagador, ¿no? Bonito. Por si no lo han notado, estamos el día de hoy con Henry Spencer y yo acabo de hacer una inversión dentro de lo usual que solemos hacer en El Buen Librero, que es empezar la entrevista diciendo arriba, abajo, al centro y adentro, con Can Capel, la auténtica chela librera que apaga el calor de estas noches de verano. Se cae arriba. Estamos ahí, ¿viste? Tienes tu letra, pero recontramemorizadas. Sí, eso es lo que te iba a decir. He interrumpido tu mención, ¿no? Para nada, para nada. De hecho, lo que te iba a decir es, tu habilidad para poder sacar a los entrevistados respuestas inesperadas es tremenda. O sea, yo he tratado de hacer lo mío ahorita, pero tú tienes un huevo de experiencia en esto, ¿no? Simplemente recojo lo que hay. Si el entrevistado llega, se sienta y está con su celular, de repente, oye, ¿qué estás haciendo? No, es que mi mamá me ha escrito. Mañi, ¿qué te ha escrito? Entonces, trato de entrar por donde buenamente se pueda. Siento que, como en el stand-up o en la comedia, cualquier cosita que traiga, cualquier elemento, actitud, frase, palabra, camisa, no sé. Estamos iguales. Nos hemos vestido igual. Hemos venido uniformados. Me parece que es una manera muy bonita de romper el hielo y de adentrarte poco a poco en el entrevistado, ¿no? Y eso es lindo. Me encanta que las conversas comiencen de modo tan natural. ¿Ha sido difícil romper el hielo en todo este tiempo? Porque siempre ha sido variando, ¿no? O sea, de formas de entrarle a diferentes entrevistados y todo. O sea, sí, siento que durante 16 años he aprendido mucho, ¿no? Y ahora es casi... Desde hace años, ¿no? Pero ahora lo siento como que más natural que nunca. De repente en un par de años o cinco años me voy a sentir más natural, pero sí siento que puedo, que fácilmente puedo llegar a la persona a la cual estoy hablando, ¿no? Si es que mínimamente la persona quiere conversar, por supuesto. Ahora, has hecho todo prácticamente. O sea, has hecho un show de stand-up. Haces YouTube, evidentemente, en distintos formatos. Porque haces en distintos formatos. Y has escrito un libro, que es Hazlo Tú Mismo. Del cual también parte el show. Sí, de ahí parte un poco. ¿Tú has visto una versión? ¿Tú has sido el show hace cuatro o cinco años? ¿En el 2017? Sí. ¿Puede ser? Ha variado muchísimo. Ha mejorado muchísimo. Claro, antes era... El show está mucho más loco, más atrevido, disparatado. Hecho de todo. Y lo siguiente que quiero hacer es cine. Entonces estoy comenzando a hacer esos episodios en la habitación a modo de serie o cine o peliculita. Porque mi sueño es hacer cine. Entonces, eso es mi gran meta. Pero sí, he hecho de todo. Soy entrevistador en un set. Soy entrevistador en la banca de un parque. Puedo ir a una universidad a hablar con los chicos. Puedo hablar con niños. El otro día fui a una nota de Milena Huarton. Y Milena, no sé si conoces, pero sus fanáticas son entre cinco y doce años. Había una niñita que estaba literalmente emocionada por el show. Y dijo, entrevístame, entrevístame. Sí, la entrevisté. Y la entrevistaste. Y bonito, pues, poder también interactuar con niños. Puedo ir a eventos. Escribo. Puedo hablar con los entrevistados sobre sus relaciones con el padre. O sea, siento que durante este último tiempo, sobre todo el último año, como que he crecido mucho. Y me he abierto a... Me he despituqueado, entre comillas, porque durante muchos años... ¿Te molestaron mucho con eso? Durante muchos años, Yanfri, para tomar la manera como te llama, Julio, y tiene que ver con mi vida también, no salí de Miraflores. Entonces, así iba la Católica, la San Marcos, pero mi set, digamos, mi escenario era Miraflores y para mí era suficiente. Porque lo demás que lejos, porque lo demás no soy de ahí, porque yo soy de acá, pero poco a poco, en las últimas partes de pandemia y un poco antes, me he vuelto mucho más curioso sobre diferentes aspectos de la vida, sobre qué hacemos acá, cómo nos vinculamos, cómo voy a hacer mi vida acá en adelante, voy a formar una familia, un hogar. Y eso mismo me ha generado curiosidad por saber que ahí fuera, aunque sea un recontracojudo, pero es cierto, que hay más allá de Miraflores. Entonces comencé a ir a Caraballo un montón, hace años voy a Caraballo, a clandestino club de comedia, y comencé a gustarme ir a Lima Norte, y comencé a ir a Mega Plaza para presentarme, y comencé a descubrir que hay una vida más allá de Miraflores. Y suena tonto y lo que sea, pero... No, no me parece tonto, o sea, de hecho... Tiene que ver mucho con mi propia curiosidad. No, pero es que era tu mundo, o sea, básicamente. Era mi mundo. O sea, y cada quien ve la óptica del mundo bajo el lente del Colmira. Sí, pero era una óptica bien limitada, ¿no? Definitivamente, pero digamos que ahora, digamos que has trascendido eso y estás en esa eterna búsqueda. Y ahora vamos a Tacora de Madrugada y a Gamarra y al... Te he visto por una serie de sitios, o sea... En el pasado fuimos como a 20 lugares icónicos. 20 lugares icónicos de Lima que regularmente no aparecen en las agendas, en las guías turísticas, ¿vale? Porque son lugares a veces más peligrosos o muy underground. Y me provocó muchísimo en esta onda de curiosidad. Ok, yo siempre he escuchado a Tacora, nunca he ido a Tacora. Mi familia, mis amigos siempre me han dicho que ahí te pueden matar, que te roban. Vamos. Mis patas me dicen que vamos a estar juntos, que no pasa nada. Fui con miedo, evidentemente. Y la pasé increíble. Y sí, pues hay choros, ¿no? Pero mientras te cuides lo mínimamente no pasa nada. Entonces pongo el video de Tacora y mi contribución es... ¿Qué paja? Fui a Tacora. ¿Qué paja? Hay un montón de gente que de repente nunca va a querer ir a Tacora, pero lo va a poder conocer. Entonces es increíble. Y no existe un video así en YouTube. Entonces el año pasado fui... No te imaginas lo feliz que era yo. O sea, te pudo recitar Tacora, Gamarra, Girón Camaná, Girón Quilca, Mesa Redonda, Abancay, El Hueco, Mercado Magdalena. O sea, hemos ido a todos esos lugares donde siempre hemos querido ir. Lindo. Hay algo que me pasa y no sé si te has dado cuenta de lo que ha generado. ¿Qué? Que hay muchas personas que esperan que les entrevistes Henry Spencer. Sí, es un honor. Me escribe gente. ¿Cuándo vine a mi universidad? Ya el próximo año termino. No has venido, por favor ven. Has venido, preguna ahora en la que no estoy. Por favor ven a las 11 de la mañana tal día. Y es lindísimo. El otro día fui a la Católica. Se hizo viral al final la chica que decía que en sus cumpleaños iba Brenda Carvalho en vez de payasos. Fui a la Católica y me paré ahí. Fui vestido de payaso con una peluca de 5 soles que me compré en Dollar City. Y salió una chica y me dijo, oye, escucha, quiero hablar contigo. Una chica linda, buenísima onda. Y le digo, sí, cuéntame. Mira, te voy a ser sincero. Ya este año termino, nunca me has entrevistado. Y durante años has venido tú acá. Y una vez específicamente hace 5 años viniste, te paraste acá. Y yo salí como para mirarte y no me diste bola. Entonces entré a la universidad de nuevo. Salí nuevamente, pasé a tu lado, no me diste bola. Entonces volví a entrar. Y ahora tengo que decirte que quiero que me entrevista porque no quiero irme a la universidad sin estar en un episodio de tu vida. ¡Mierda! ¡Qué honor! Y de repente mucha gente piensa eso, porque no todo el mundo lo dice. Pero se ha vuelto una especie de, no sé cómo decir, de gimmick, de historia curiosa. No solo me entrevistó Henry Spencer, sino que aparecí en el video. Y me dice viral, porque yo justamente... Entonces es bien bonito eso. Eso no pasaba hace, no sé, 2017, ponte, la época que nos conocimos o antes. Yo iba a las universidades y decían, ¿quién eres? ¿Por qué me preguntas esas cosas? Ahí sientes los 16 años. Sí. Y lo siento por la pandemia. Porque en pandemia hubo como... Bueno, todos tuvimos como un pequeño boom en digital, ¿no? Pero la habitación fue como... Entonces en pandemia, como no podíamos salir a grabar la calle por evidentes razones, ni podía venir gente al set por evidentes razones, comencé a rescatar un montón de archivos que durante años no había sacado, de notas en calle que no me parecieron tan bajas, y que finalmente cuando las veía en edición eran malditas. Y hubo como un boom. Entonces, durante dos años, los chicos que no están en las universidades... O sea, tengo un par de promociones enteras que han ido a la universidad para esperar que llegue. Y fuimos hace, no sé, a la Ricardo Palma, a la Católica, a muchas más, no recuerdo ahorita, hace cuatro o cinco meses. Y lo que se daba era... O sea, todo lo contrario, pararte y que nadie quiera conversar contigo, sino que salía en Chile. Hemos estado en la Ricardo Palma una vez con 200 personas alrededor. O sea, casi un show, literalmente. Eran demasiados. Era increíble, era un fenómeno. O sea, la gente salía, ¡Oh, me pasaron la hoja, estabas acá! ¡Ah, story! O sea, casi un show en la puerta. Y yo, ya, venga más para acá, porque seguridad no. Entonces, eso es fascinante, ¿no? Es como estar en un show en vivo. Estás entrevistando con gente que se ríe, que reacciona, que aplaude. En la Católica igual. En la Católica fueron como... El día que me vestí de payaso, fueron como 80 o 100. Y yo le digo a mi cabrón, ¡Hoy, muerto, panea! Y voltea y un manchón de gente. ¡Lindo! Tremendo. O sea, porque yo te conozco precisamente en una feria de libros. Me acuerdo que estabas justamente firmando... Sí, claro. ...alto tú mismo. Sí, sí, sí. Con Editorial La Nave, ¿no? Este... Claro, el sello de... Que ahora lo maneja Diego, me parece. Diego, claro, claro. Y claro, yo dije ahí, bueno, voy a conocerlo por fin. O sea, porque siempre te veía a través de los videos y nunca había habido la posibilidad de interactuar más allá de por ahí te mandar un inbox, oye, qué buen video y demás. Pero en ese momento te conocí y a partir de ahí creo que pudimos ser un poco más cercanos. Yo nunca me voy a olvidar... Dime. ...que hiciste algo que rara vez hacen otros creadores de contenido. En esa feria, yo estaba grabando, blogueando como siempre, y tú me dijiste, hay un delay de no sé cuántos segundos en el video. Puedes revisarlo para la próxima. Por lo demás, excelente video. Y para mí fue, dale. Si Henry Spencer me lo dijo, qué chévere que me lo haya dicho. Sí, me acuerdo clarísimo. Qué lindo eso. Y tú eres... Y para devolverte el gesto, tú eres muy generoso con mi trabajo y siempre me lo dices. No todos son así. Mucha gente se guarda, no sé por timidez, o por no parecer como que sobón o lo que sea. O sea, siento que mucha gente se restringe a sí misma la idea de poder halagar o poner en valor el trabajo del otro. Y a mí, cada vez que alguien hace algo que me gusta, yo digo, oye, puta, con tu chamba me encanta. O sea, es lindo eso. Pero no encuentro mucha gente así en el medio. Y tú eres una de las personas que siempre está atenta a lo que hago y eso es bien bonito. Gracias por eso. No, gracias a ti más bien. O sea, porque creo que todos quienes hemos aparecido después en YouTube o en redes, creo que te debemos algo. Y es el hecho de haber empezado. Atreverse es atreverse y dar el primer paso. Y creo que tú lo diste. Gracias. Incluso contra viento y marea, ¿no? Pocas personas saben que tú empiezas a la habitación presentándolo como justamente un formato de televisión. Y dijeron, esto no es tele. Esto no es tele. Y ahora sí es tele. Sí, claro. Era el 2005 o 2006. Y yo comencé a tocar muy tímidamente puertas de canales, ¿no? Con mi DVD prínco quemado y este... DVD prínco. ¿Te acuerdas? Claro. Esos CDs son antiguos. Claro, claro, claro. Antiguos, sí, claro. No, que ya no se usan CDs. No, pues. Y no era un formato que la tele quisiera, ¿no? No es un formato que la tele quiera hasta ahora. Yo a veces veo televisión diciendo que estoy en el año 98 todavía. O sea, el formato televisivo es bien... No sé cómo decir desgastado. O sea, no sé qué opinas tú. Pero yo veo contenido en internet y se ve fresco, nuevo, genial del momento, ¿no? Veo contenido en televisión y lo siento... Siento que hubiese prendido un televisor en el año 98. Es más, la gente ya casi no ve tele. Al menos a gente que conozco, alumnos míos... O sea, claro. Las nuevas generaciones ya no ven tele y nosotros que somos la generación que creció con la tele, cada vez ven menos tele, ¿no? Pero la tele hasta ahora, como los diarios, la radio, y un público muy específico, ¿no? Pero sí, es rarazo ver eso. Pero, este... Comencé a hacer eso y no... A tocar puertas de canales y nadie... El otro día alguien me dijo que una chica que me entrevistaba, una amiga, como que fui bien atrevido, ¿no? ¿Atrevido por qué? O sea, como a atreverme a... Ah, ok. Acá está mi sueño. Sí, porque normalmente no se da... Y, este... Entonces, un día estaba regresando a uno de esos canales en una combi, la Ruta Chama, que me encanta, escuchando en la Plata Unirvana, en mi iPod rosado. Dije, oye, va en YouTube. ¿Es esto? ¿Va en YouTube? ¿Por ahí pasa algo, man? O sea, y no me equivoqué. Pero no fue... O sea, en esa época YouTube estaba en pañales. O sea, literalmente la gente me decía, ¿y qué es YouTube? Y comenzó el programa ahí y inició muy bien. Y hasta ahora sigue bien, ¿no? Hubo un momento, hubo un par de años que tuvo que como que madurar, ¿no? Pero desde el inicio tuve mucha suerte, creo. Claro, estamos hablando después de YouTube, cuando cargar un video te podía tomar toda la noche y si se te calma, se te caía la red o se te iba un segundo el internet, empezabas de cero otra vez, ¿no? Una época locasa, ¿no? No es que haya mejorado mucho las conexiones ahora, pero... Internet Terra, me acuerdo. ¿Tenías eso? Yo tenía Terra. Es más, tenía Terra y tenía otra que era Speedy, que hasta el momento me acuerdo porque había un comercial de Claudio Pizarro que salía corriendo en medio de una ciudad destruida. No sé si es que lo voy a poner en edición eso. Todo bien. Pero me acuerdo que decía, Speedy es el internet que necesitas, ¿no? Y decía, ponte Speedy y mete un gol en internet. Que estamos hablando, pues, de un internet de 45 megas por segundo. De algo que parecía impresionante en el momento. Claro, eso era rapidísimo. Sí, sí, sí. Bueno, eran otras épocas, ¿no? Y comenzó la habitación y, digamos, eso es previo a Twitter, previo a Facebook, previo a Instagram. Y tuve mucha suerte porque un par de años después me llaman de tele y, bueno, de ahí a la historia... Siento que comenzó en un buen momento, contra el viento y marea, pero siento que, no sé, eso me ha generado fortuna, ¿no? Porque esta frase tan manida de el momento y el tiempo, no estuviste en el lugar indicado, a veces de repente funciona. O sea, de repente empezar un poco después ya era un poco tarde, de repente empezar un poco antes era muy temprano. Siento que estuve en el momento indicado. Y me gusta eso. No estamos nosotros en el momento indicado porque nos hemos pasado del primer bloque. Ya volvemos con más del buen librero. Estamos aquí con Luis Carlos Burneo. Henry Spencer. ¿Luis Carlos o Henry Spencer? Mi nombre es Luis Carlos, ¿no? Pero la gente me dice Henry Spencer o Henry o Spencer. Pero siempre uno siente más cercanía con su propio nombre. Regresamos entonces con Luis Carlos en el segundo bloque para hablar de momentos icónicos de la habitación de Henry Spencer relacionados con literatura que quizás él recuerda bastante bien. Y si no lo recuerda, se lo hacemos recordar. Ya volvemos. Este programa llega gracias a Rapi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rapilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas, ni tampoco te suscribes. ¿Qué mirá, bobo? Anda, anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. No esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos. Ya comenzamos. Estamos de vuelta en el buen librero. Estamos con Luis Carlos. Y para anunciarles también que he empezado a leer esta novelita de Gustavo Rodríguez. Seguramente habrán novedades con esto y con otros libros que vamos a empezar a sortear. Se viene un sorteo, anuncio ya, gracias a los amigos de librería Vallejo, a propósito de Los Genios, de Jaime Bailey. Esta novela que va a levantar tanto polvo como chisme, porque nos encanta el chisme, nos encanta la comidía. Y dicen que se trata de la novela más ambiciosa de Bailey. ¿Has leído a Bailey, Luis Carlos? Mucho, muchísimo. Y de hecho me ha pasado algo raro. Bueno, no sé si comentarlo o no. El otro día estaba en Quilca, a la espalda de Rufino Torrico, porque fui a un local llamado Rosa Negra, donde están haciendo tocadas. Y me provocó, domingo a las 6 de la tarde, el peor momento previo que encontré una tienda abierta. Y compré El huracán lleva tu nombre, el libro de Bailey que había leído cuando empecé la habitación en copia pirata, ¿no? Y me había sentido muy bien. A mí me encanta Bailey, evidentemente soy fanático de lo que escribe y lo que hace en entrevistas. Y me pasó algo que me la bajó un poco. Llegué a este libro con la emoción de sentir la emoción desde su primera lectura, hace 16 años, no era otra persona. Y no conecté de la misma manera, no sentí, y lo abandoné. De repente uno va creciendo en su vida y relees un libro después de un tiempo y ya no te significa lo mismo. ¿Te ha pasado? Sí, muchísimo. De hecho, yo era un gran lector de Bailey, lo he dicho más de una ocasión. De hecho, uno de los primeros libros que leo con efervescencia cuando estaba en la secundaria es Los últimos días de la prensa. Claro. Que las aventuras de Balbicito y el abuelo, ¿no? O sea, que es un abuelo que tiene un pasado antisistema porque justamente Velasco le quitó su hacienda y demás. Y él va a trabajar muy jovencito en una redacción. Yo fui a la universidad pensando que iba a hacer ese tipo de periodismo ilusamente. Ah, ¿sí? Sí, o sea, entré a la universidad y me di cuenta, pues, de que tienes que encajar todo en máximo 900 caracteres y que las páginas a crónica completa ya desaparecieron. Es otro mundo, ¿no? Ya me había encontrado con otro. ¿Y por qué eras gran lector de Bailey no eres? Lo leo cada vez con menos frecuencia. De hecho, voy a leer Los Genios, como quizás muchas de las personas, por el chisme, porque me encanta saber qué cosa hay detrás. Y, de hecho, ya se han ido colando algunos fragmentos de gente que ha empezado a leer la novela y viene contando el por qué Vargas Llosa se pelea con García Márquez, ¿no? Pero, digamos que sentí que se empezó a repetir muchísimo. Sí. Sentí que se empezó a... Y, particularmente, esta novela que mencionas, que es mi huracán, lleva tu nombre, tiene algo en particular. Es una de esas novelas en las cuales yo siento a Bailey bastante sincero. Porque, además, habla de su romance, ¿no? Con su esposa, de cómo la conoce, en cómo se terminan estando juntos. Y luego de este huracán, en el que terminan, pues, no quiero meter spoiler, me encantaría que lea la novela, terminan yéndose como una especie de viaje de carretera recorriendo una serie de pueblitos. Pero es también como el detrás de cámaras de la escritura de No Solides a Nadie, ¿no? También. Claro. Efectivamente. La recuerdo con mucho cariño. Pero ahora que la leí, o sea, sentí que, claro, que se repetía un poco, ¿no? Que era bien similar a, y de repente, un ángel. O sea, como que ya lo leí. Ahora, yo entiendo que el tipo tiene como que un público determinado y sabe a lo que apunta, ¿no? Escribe muy bien. Tiene un talento indudable, ¿no? Este, siento que encontró su nicho que le dio ahí y está dándole por ese lado. Pero, digamos, ahora con los genios, varias personas, no pocas, coinciden en que se trata de su novela realmente más ambiciosa, con una gran cantidad de voces. Y además el tema de fondo, ¿no? Que algunos ya salieron a poner el parche, ¿no? No hay que creer al 100% en una novela porque finalmente es ficción. ¿Cómo es esto? ¿Tú crees un experto? Explícame. No creo que experto, ¿ah? Pero digamos, o sea, la licencia... No creo que experto, lector sí. Ya, la licencia que se da a Bailey en decir, ok, esto es en base a una investigación, en base a mis fuentes, en base a lo que he escuchado hace 25 años, pero es ficción. Entonces, o sea, ¿es legítimo hacer una literatura así? Porque finalmente la gente lo lee por el chisme, como tú lo has dicho. Pero es un chisme que es un medio chisme, es tres cuartas partes de chisme. O sea, ¿cómo se da esto? ¿Es legítimo armar un libro de esa forma? Yo creo que sí. O sea, es válido en tanto a que el género te permite esa libertad. La gente creerá... O sea, si es que lo publica como un ensayo, ahí sí estaríamos hablando de algo ilegítimo, ¿no? Porque estaríamos diciendo que está vendiendo como verdad algo que realmente no tiene las fuentes comprobables, ¿no? Él menciona, por ejemplo, que toma como fuentes a diversos escritores de América Latina que le cuentan versiones a propósito del por qué ocurrió esto. Los menciona con nombre y apellido, como suele ser él, no tiene ningún tipo de filtro. Y algunas veces se ocultan nombres, ¿no? Bueno, no se lo digas a nadie. Por ejemplo, dice, me acosté con un jugador de la selección peruana, de apellido italiano. En este caso, no. En este caso creo que menciona con nombre y apellido, pero basado en una investigación, ¿no? Que él dice que ha consultado a estas personas, pero sabemos que la literatura te permite esas licencias. Ya la gente juzgará, ¿no? Pero la gente quiere leerlo creyendo que es verdad. Es que hay algo que siempre me dicen y es, la gente quiere creer lo que quiere creer. Y mientras no le den una versión oficial va a creer la cantidad de rumores que se esparzan en torno al tema. Definitivamente Vargas Llosa, como comprenderás, no creo que esté nada feliz con lo que se va a decir. Por supuesto, claro. Menos la familia de Gabo, porque ellos han dejado muy claro que esto se va a publicar recién cuando ellos mueran y sus biógrafos se encarguen de revisar el tema, ¿no? Pero hasta ahí, a mí me parece que el tipo tiene bien ganado su nicho y me parece que es un ejercedor de presión y de virales literarios alucinante. Porque el libro que publica Bailey siempre trata de remecer el panorama. Lo hizo con No se lo digas a nadie. Lo hizo con otras novelas, como el Canalla Sentimental, que es un libro de cuentos crónicas. Y ahora lo vuelve a hacer, ¿no? O sea, creo que es experto en generar ese tipo de cosas. Pero en el 2010 hacia adelante como que trató de no repetirse tanto con esa trilogía de Morirás Mañana, ¿te acuerdas? Trató de hacer un poco más otro tipo de literatura, no sé cómo decirlo. Sí, pero justamente ahí sentí que ya mi romance literario con Bailey había terminado. Ahí. Ahí. ¿Por qué? Porque empecé a leer otras cosas. O sea, me agarra esa época de cambio en la que yo termino entrando a un taller de narrativa, conociendo otro tipo de escritores. Y claro, me doy cuenta de que Bailey siempre usa las mismas temáticas y quise salir un poco más de ese universo. Ya cuando intenté leerlo nuevamente con una novela, clarísimo recuerdo El cojo y el loco. ¿Qué tal? ¿Lo leí? ¿No pudiste? No pude engancharlo. Que coincide también con una época muy mala de él, que lo sacan de la televisión, se separa de su esposa también. Y en fin, ocurre una serie de cosas. Yo también me metí en par de diarias literarios y conoces tanto y cosas tan ricas y escritas de una manera tan formidable y donde sientes que legítimamente la autora está colocando su alma ahí, que una vez que lees cosas un poco más simples o sencillas, dices, oye, esto me mueve el alma a otro nivel, ¿no? Justamente aquí viene la parte que me gusta. El aguadito. El aguadito, la del cuto. ¿Ah? La del cuto. Ah, no, yo escucho que Chiquiú le dice el aguadito. No, el cuto lo dice también. Ah, pero es una palabra. Dice el aguadito que le gusta a la gente, ¿no? El aguadito. Recuerdo clarísimo un momento. Tú persiguiendo a Mario Vargas Llosa. Por supuesto. Luego de la feria Ricardo Palma. Ajá. Y metiéndote a una exposición privada para preguntarle si se considera un peruano cobrizo. Sí, sí, sí. Muy mal de mi parte. No sé, a mí me pareció divertidísimo porque la cara de... Primero que lo interceptas a Alonso Cueto. Y Alonso Cueto con su talla enorme se riega así como de una manera bien socarrona. Y dices, sí, pero que todos somos cobrizos. Además, te metes con Cislo y llegas a Vargas Llosa al final que te da una respuesta para salir del paso y lo sigues jodiendo después. Julio, pero que le interrumpamos un minutito. Pero, ¿usted es un verdadero peruano? ¿Usted es un cobrizo? Sí, sí, sí. Y cuando estaba viendo una serie de obras de arte y demás, ¿no? Sí, es loco. Esa época estaba... Sí, digamos que por esa época empecé a generar la dinámica que ahora genero en calle o en eventos. Pero me da como cringe ver ese episodio. Aunque la gente me lo comenta una vez a la semana mínimo. ¿Sí? Sí, porque es inusual, ¿no? O sea, no es fácil llegar a Vargas Llosa. No, de ninguna manera. Mira, pero estuvimos ahí y lo hicimos. Sí, me encanta. Debería subirlo a Facebook como video. Subilo como TikTok, creo que podría funcionar. Sí, de hecho. De hecho, hay dos videos. Sí, uno en una exposición que hubo en homenaje a su vida y uno en la Feria de Carro Palma en la Municipalidad de Miraflores. Y los dos, claro. Y después me lo encontré en el cine, me tomé una foto con él. Obviamente no se acordaba de mí, ¿no? Pero acá... Pero una sí te puso el parche. Dijo, por favor, sí, quiero seguir viendo... Sí, porque es muy la día. Mario, ¿cómo podemos reformar el alma, según el presidente García? Bueno, ahora, ya no más, ya dije lo que tenía que decir, les agradezco mucho. Ahora yo no he terminado de ver la exposición y quiero verla con más cuidado. No, literalmente, ya no, por favor, y se va. Y yo, pucha, madre, ya estamos jodiendo mucho. Pero eran los primeros intentos, pues, ¿no? Creo que ya no haría algo así ahora, por ejemplo. No sé, o me sacaría con el mismo humor, pero con un poquito más de amabilidad o distancia. No sé. Ahora, mucha gente que ha sacado en esos primeros años de la habitación, probablemente o no vaya a hablar, como el caso de Pedro Sález Bertis, por ejemplo, o ya de plano... O no vaya a hablar, ¿por qué? Porque ya no va a hablar. Claro, 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 claro. Qué chiste pendejo ese. A lo que estaba buscando el sentido oculto, ¿eh? Ahí. O de plano ya se fueron. Ricky Toso se ha ido, Mario Poggi se ha ido, alguien falleció. ¿Tongo? Tongo. Tongo, o sea, que vi la entrevista también que le hiciste. Y, claro, y uno piensa, pucha, que... Puse, yo en Facebook como que... No reciclo, pero rescato, digamos. Reciclo, suena horrible. Y publico clips, ¿no? De tres, cuatro o diez minutos. Y lo de Tongo es muy bonito, porque en esa época, Tongo iba a empezar a hacer... Yo entrevisto a Tongo en la banca de otro parque que está por mi casa, cuando él tiene esta idea de abrir un canal de YouTube. Cuando todo el mundo, de pronto, quería abrir un canal de YouTube, creo que ni siquiera sabía qué quería hacer. Creo que en el momento de la entrevista no tenía muy claro qué quería hacer. Después se hizo viral mundial. Pero yo había olvidado un poco la dinámica de esa entrevista, porque yo me consigo sus vinilos de colección, que ni él los tenía, y nadie... O sea, en esa época... ¿Cómo llegas a conseguir ese tipo de cosas? Porque entrevisté a unos amigos que se llaman La Cumbia de Mis Viejos. Ahora es mucho más accesible ese contenido. De hecho, Giovanni Sics en una entrevista me lo regaló, porque lo tenía en su tienda. Pero en su momento, que fue 2016, creo, 2017, yo tengo unos amigos que se llaman La Cumbia de Mis Viejos, que son coleccionistas de chiche de cumbia en vinilo. Entonces, sabía que tienen una página web, tienen como un catálogo con todo lo que tienen reseñado, y tenían estas cosas de Tongo. Y para mí era como, ¿qué? Y Tongo ha sido un cantante serio en Manchester City, por supuesto, un chichero buenazo, que hace su disco número uno. Puta, préstamo, me lo voy a entrevistar, pues, ¿no? Y los coloqué en una patita de la banca. Y es loco porque no recordaba ese detalle, pero lo puse en Facebook, tuvo como medio millón de vistas, y no sé, mil personas ponen gracias por hacer, o sea, por darle ese momento. Porque a Tongo, el 99% de la gente le hablaba, sí, que Jaime Belli, pero que Hai, ¿no? La Pituca. Pero nadie rescataba esta carrera previa o histórica de Tongo como músico serio, ¿no? Que me parecía que valía la pena contar. Que a veces es muy fácil encasillar, ¿no? Por ejemplo, a... Es que no te imaginas. A Melcochita, por ejemplo, mucha gente le reconoce el que es un humorista, pero es un sonero de peso. Buenazo, y ha tocado en festivales gringos. Con la sonora ponceña, y con Baniable Stars, y con gente bien rankeada en el mundo. Pero es que es un círculo vicioso, ¿no? Porque no son temas que vendan tanto entre comidas. La gente más quiere, ¡ay! Mañes el chongo. No son temas que vendan mucho, y por lo mismo, no... Los periodistas no están muy interesados en tocar eso, ¿no? Eso me gusta de Tongo, ponte. Y me gusta haber tenido una entrevista así con Tongo, que ya se fue, como no existe en internet. Me gusta haber tenido una entrevista con Mario Poggi, como la que has visto con Gaviota, como no existe en internet. Tengo una con Ricky Toso, muy bonita también. A eso quería llegar, o sea, primero vamos con la... Ay, Pedro. Bueno, no, Pedro sigue vivo, perdón. Siempre creo que está muerto, no sé por qué. No es una broma, estoy hablando en serio. ¿Estás riendo? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque ya no está tan presente, ¿no? Pero, o sea, digamos, a ver, yo siempre... Es una mierda esto. ¿Por qué te ríes cuando no estoy diciendo una broma? Hoy día vimos a Patricio Solera, que es aquí en la esquina, y como lo estábamos saludando, dijimos, ¡ay, boludo! Tu hermano. También como que, ¡ay, ya sí! Me voy a comprar una moto. Tu hermano no entendí. ¿Lo compró? ¿Qué? O sea, Patricio, el hermano de Pedro. Claro, claro, claro. Sí, sí, me voy a comprar una moto y se fue, o sea, como quiso salir del paso. Ah, chucha, sí. No sé. Me falta entrevistar a Patricio. Que está también haciendo o teniendo una faceta como entrevistador, he visto. Ahora todos son podcasteros, pues. Estamos en un, este... Cada cosa que digo, ¿dónde creen que estoy choneando? Estamos en un boom del contenido digital. Sí. Que tú y yo lo hacemos hace muchos años, pero hablo, no te sigo incluyendo a ti, me refiero a que la pandemia traía una oportunidad para que mucha gente encuentre un nicho, ¿no? O sea, ¿cómo me expongo, cómo expongo mi chamba? Podcast. Entonces, claro, todos tienen su podcast, desde Kuto hasta Patricio Surasbertis, y Patricio se ha vuelto ese entrevistador que tiene como un set medio cinematográfico, está en un estudio de música, o sea, se ve lindo. Me encanta, me encanta... ¿Sabes qué? Me encanta que la gente tenga... O sea, es algo que es un comeback, de hecho, un regreso. O sea, Patricio está teniendo un regreso ahorita. Y hablé con Giovanni de eso, y Giovanni me dice, claro, primero que todo está en Perú, segundo, usamos su canción Disco Club para el fondo del sitio, luego apareció en mi película Cosas de Amigos, entonces, me encanta que la gente tenga una segunda oportunidad. Y siento que yo en ese momento de mi vida la estoy teniendo con la habitación. Es un montón de chamba. ¿Es realmente una segunda oportunidad o es una oportunidad que has seguido reinventando a través del tiempo? Yo nunca, yo hace dos, tres, antes de pandemia vivía, no vivía penado, pero decía, pucha, qué pena que, o sea, me encanta la habitación y llegan miles y millones de personas y la gente la reconoce, pero siempre sentía que sería increíble si pasase algo y estuviese un poquito más arriba, inclusive un poquito más, más arriba. Y antes de pandemia yo vivía un poco penado, y decía, pucha, tengo este canal, me encanta, la gente lo reconoce, me respeta, la gente respeta el trabajo, pero pucha, qué pena que nunca se dio, y bueno, pasó pandemia, coincide con que empecé a trabajar cinco veces más en esto, ¿no? Y de pronto siento que tengo como un regreso, o sea, me siento, no quiero decir de moda porque son horribles, pero siento que la habitación está en plena vigencia, que los contenidos se reinventan de una manera brutal, que los chicos, chicos de 18 años o de 25 o de 30 o de nuestra edad o de 40, o sea, el señor que me trajo en Uber, hay un público hasta adulto mayor, o sea, no estoy jodiendo, o sea, el señor que me trajo es Spencer, ¿no? Qué buenas entrevistas, sus preguntas que hace son muy directas, muy, señor de 70 años, ¿no? O sea, me paran señores en la calle y pasa lo, antes pasaba como, sí, mi hijo te ve, ahora me dicen, señores, o sea, que ponen a ser nuestros papás o abuelos, mi hijo ve tu canal porque yo se lo he mostrado, y es como, eso, que es una mezcla entre la chamba que hago y los años que tengo, ¿no? Pero sin ir muy lejos, o sea, yo te veía cuando tenía 17, 16 años, ahora tengo 33, han pasado 15. Lindo. O sea... Entonces, yo soy fan de, yo soy fan de Green Day, por ejemplo, Green Day estuvo muy de modo en el año 94 con el disco Dookie, When I Come Around by Headcase, y después comenzaron a bajar un poco, que era normal, y en el 2004 sacan American Idiot, tiene como un regreso. Y el otro día mi amigo me dijo, pucha, no solo es lindo lograrlo una vez, sino que lograrlo por segunda vez, y más grande aún, o sea, tienes que sentirte muy afortunado, ¿no? Y lo que estoy viendo es eso en este momento, no puedo creer, o sea, que los chicos desde 15 años, 18 años me sigan, hasta señoras de 70 años, no puedo creer que esté un concierto, que pueda entrevistar, no sé, a Chihuahuas Pastrulos de la Católica o la de Lima, que son nuestros amigos, y de pronto ahí aterrizo un concierto de Milena Wharton y pudo interactuar con niñas, que niñas se me acercan, oye Spencer, es como, o sea, lo que siempre soñé y lo que vivía penado de que probablemente nunca iba a pasar, está pasando, pero más de lo que esperaba, entonces no quiero que se termine, o sea, sé que todo se asiente y se estabiliza, pero quiero disfrutar este año como el año pasado, que el año pasado hueón, o sea, me sentía como hasta ahora, ¿no? ¿no? Querido, valorado. Bueno, de hecho, parece paradójico, ¿no? Pero cuando abren el tema de podcast, programa digital y demás en los premios luces como categoría, yo pensaba que te vería nominado más de una vez, y me parece que ha sido... ¿Cuándo abrió eso? ¿Dos, tres años? Eso, 2020, en pandemia, bueno, 2021, pero siempre dan el premio con un año de regreso, ¿no? 2021, 2020, 2022, 2021, y así sucede. O sea, ¿cuántos años no estaban nominados? ¿Dos o uno? Tres. Tres, no puede ser, pues no, esto suma mal, si el año pasado ha sido 2020... Claro, yo estuve, por ejemplo, yo estuve en el 2020, en el 2021 y en el 2022, y claro... No, el 2022 es... Ah, claro, este, claro. Entonces no estaba dominado dos veces. Tres. Claro, o sea, porque yo pensaba... No, pues dos. Ah, no, claro. Porque el año pasado ha sido 2022. Claro, porque dijeron podcast, programa cultural digital. Ya, qué mayor prueba de eso, que yo siento que la habitación estaba bien asentada, pero la gente que... En el comité del diario, no sé, siento que la gente decía, ah, sí, especial chévere, pero, ¿qué más, no? Exacto. Entonces siento que este año han dicho, ¿qué más, huevón? El huevón está haciendo... Y lo siento bien bonito. Siento que... Que por fin, no solo me respetan por lo que he hecho y en el momento que lo he hecho que ha sido hace 16 años, sino por lo que lo hago ahora. Salud por el premio Luce. Salud, no me la puso nada. Y saben que pueden hacer salud también en sus casas con una cancapela, auténtica chela librera. Ya saben, apaga el incendio en tu garganta con esta chela que está buenísima. Hay un concepto, bueno, en realidad dos, ¿no? Que siempre les digo a mis estudiantes, siempre enseño periodismo digital, escritura expresiva para redes y demás. Y yo les digo, el internet maneja dos conceptos, el de inmediatez y el de eternidad. ¿Por qué inmediatez? Porque claro, tú mandas un tuit y es inmediato. ¡Boom, claro! Y puede quedarse perdido entre millones de tuits, pero cobra eternidad hasta que alguien te huaquea y encuentre ese tuit que publicaste hace 15 años y te funa por eso. Alucina. Entonces, lo mismo pasa con los videos. Yo le dije, y siempre te cito como ejemplo. Es más, más de una vez te he querido entrevistar o llevar a las universidades en las que estoy por la cercanía. Pero ahí, ¿de una vez? Fuimos a Radio PUC. A la Radio Zona PUC, claro. Pero eso fue para el buen librero en Simón. Avísame cuando quieras. No, te avisé, pero estabas ocupado. En ese tiempo estabas en la radio. Tenías un chambón ahí tremendo. Sí, época difícil. Sí, me acuerdo. Ahí te entendí perfectamente. Pero lo que voy es, por ejemplo, Henry Spencer, tú ves una entrevista de hace 10, 15, 11 años y claro, tienen un huevo de reproducciones. Pero ¿por qué siguen teniendo reproducciones? Porque de pronto ese personaje que tú ves ahora está de una faceta distinta a la que está ahora. Entonces, pero ese momento de la vida de esa persona queda eternizado para siempre, salvo que él o cualquier otra persona que cree el contenido borre ese contenido. Hay gente que me ha pedido que borre. Hay gente que... ¿Ah, sí? Sí, claro. Hay gente que está... ¿Se puede decir quién es? No, es gente muy conocida. ¿Pero por qué te han pedido que lo borres? Por lo mismo que tú dices, porque de repente mucha gente no le causa gracia verse en otra faceta de su vida, en otra época, de la manera como hablaban, cómo se vestían, qué decían, qué opinaban. Entonces, claro, al internet ser este archivo permanente y eterno de cosas, hay mucha gente que no se quiere ver. Ni mucho menos quiero que la vean así. Entonces, sí, recuerdo amigos, nadie realmente famoso que, oh, borre ese video porque pucha, lo ve y me da rocha. Pero eres tú. Sí, pero ya no soy así. Pero sí, o sea, es tu historia. No, ya, bacán. Yo no me opongo porque quién soy yo, pero sí, es lindo. Va a sonar conjudo, pero cuando me topo con un video antiguo de la habitación y veo el corte de pelo que tenía, veo el peso que tenía, veo la ropa que usaba, recuerdo perfectamente en la época que me vivía que estaba viviendo. Y eso es la música que escuchaba, los audífonos que tenía, la gente que frecuentaba, las ideas que manejaba. Es una cápsula del tiempo alucinante. A veces te gusta y a veces no, no, pero es tu vida, eres tú. Entonces, eso es lindo para mí. Por ejemplo, yo voy al Parque Kenny y paso por la banca y digo, en esta banca estuvo sentado Mario Poggi. Y cada vez que paso por ahí pienso eso, literalmente. Y claro, lo sé, o sea, porque yo descubrí, de hecho, que Mario Poggi se sentaba en esa banca por ti. En verdad. O sea, yo había pasado millones de veces por el Parque Kenny cuando era chivolo, pero y quizás sabía que había un señor ahí con el pelo verde que vendía sus libros, pero cuando tú lo entrevistas es como que ya se vuelve un caserito de la habitación. Sí, claro, claro, claro. Y el video épico es cuando él está reunido justamente con la escritora Gaviota. Es increíble. Y está festejando su cumpleaños. Su cumpleaños. Que al inicio no quería porque estaba molesto conmigo, porque le pagué cinco lucas la vez pasada. Entonces, al inicio no, y como que lo enamoro. Ya, ya, vaya, ya, vamos a hacer. Ya. Y es como una autoridad moral te dice, aquí está toda la intelectualidad peruana, ¿no? Claro que sí. Pero dice algo más aparte de eso. Sí. ¿Te acuerdas qué dice? No. Entonces, acá viene la intelectualidad y todos somos pajeros rechuchas de su madre. Acá está toda la intelectualidad peruana y todos somos pajeros rechuchas. Y su amigo dice, Mario, Mario, es mi santo, no me jodas. O sea, él tenía una onda bien chévere con la paja, que es totalmente legítima. No sale, le encantaba masturbarse y promover la masturbación. Promovía el onanismo, ¿no? Sí, por supuesto. Un gran tipo. Y este... La escritora Gaviota. La escritora Gaviota que... La escritora Gaviota que no mucha gente la conoce, pero es un personaje de aquellos, ¿no? Magdalena de la Fuente. Magdalena de la Fuente. Sí. Gaviota. Que siempre me escribe para decirme que la entreviste. Debería retomar contacto. Poetiza, escritora y candidata a la presidencia de la república. Yo también me lanzo a la presidencia de la república. Vamos a competir. Porque le vamos a sacar la chucha a su madre a Ollanta. Sí, vamos a tener gente, o sea... Además, ahora que te he visto también en innumerables tours justamente por Quilca, por Camaná. Y esa es una pregunta que me gustaría hacerte. Y de hecho, se me quedó pasada por todo lo actual... En fin, contigo siempre se abren las conversaciones. Y me encanta que se abran las conversaciones así. Si estuviese un escritor vivo de antaño, peruano, ¿cuál crees que sería...? Peruano, chucha. Yo ya estaba pensando en... Bueno, empecemos primero. Ah, ¿te gustaría entrevistar a Carver? Sí. O sea... Yo me metí a talleres con Jeremías Gamboa y con Johan Page. Full Carver, por el momento. O sea, todos, ¿no? Pero... O sea... No sé cómo describir. No soy bueno articulando ideas. O sea... Tanta vida en sus escritos, ¿no? Tanta cotidianidad. Pero... Vida, humanidad... O sea, tantas cosas que se dicen de manera tan sutil. Me acuerdo de ese cuento Bolsas, ¿recuerdas? No. No, no, no. Un cuento donde... De Carver Recuerdos Vecinos. Que por ahí es su cuento más emblemático. Y catedrales, ¿no? Y tú que eres el buen librero y supuestamente deberías... O sea, también, como cualquier humano, no tienes memorizado todos los cuentos de todos los... No, definitivamente. Es imposible. No, y es una pregunta recurrente, ¿no? De hecho... Perdón por ser en un lugar común. Pero uno creería que ustedes se toman el tiempo y el trabajo de estudiar autor por autor, pero es imposible. No, es técnicamente imposible. Es como esa persona... Muchas personas entran a mi casa, ven la biblioteca y dicen... ¿Y has leído todos los libros? No. O sea, ¿por qué tendría que leerlos todos? O sea... O sea, estoy cayendo en el terrible lugar común. No, para nada. O sea, es una pregunta perfectamente... Porque has entrado por otro ángulo, ¿no? Estudiar a un autor es diferente al leerlo. Pero sí se estudió autores. Sí, por ejemplo. A Vargas Llosa lo he estudiado bastante porque he hecho videos a propósito de él. Lo mismo que todos los autores del boom latinoamericano. De hecho, cuando voy a entrevistar a un autor aquí en el podcast, tengo que haberlo leído. Me sentiría muy mal si es que no lo he revisado. Yo aprendí hace... Pucha, yo hacía eso antes con la habitación y ahora me siento muy mal. ¿Por qué? Porque entrevistaba autores sin haber leído sus libros y ahí, bueno, por mi experiencia, cada vez que llegaba... Yo escribí un libro que en el 2016, hazlo tú mismo. Que, claro, era otra época de mi vida. Yo lo veo como algo, no sé, tierno, súper honesto y bonito, pero ahorita escribiría otras cosas, ¿no? ¿Escribías sobre tu papá? Por supuesto. Ese video me encantó, ¿sabes? El de mi papá, sí, claro. Puse alma, corazón y vida ahí. Pero para cerrar la idea, este... Me entrevistaban un montón. Por lo de la feria, por la editorial. Y era fascinante llegar a una entrevista entendiendo que el periodista había leído el libro. Y era horrible ir a la entrevista y decir, ya, y cuéntanos de tu libro. Sí, este... ¿Y cómo así se te...? Ah, no, entonces de ahí me di cuenta... Claro, qué horrible hecho sentir a tantos escritores que he entrevistado. O sea, ahora... ¿A quiénes han entrevistado, por ejemplo? A los Cisneros. A los Cisneros, a los Cisneros sin leer. A un montón de gente, no quiero mencionar, pero... O sea, ahora que quiero... Confesión. Ahora que quiero... No, pero se lo digo en... Ah, se lo dijiste en algún... Horrible. No, se lo digo en el video. No le digo tu libro. Ahora, o sea, cuando... Yo ahora he cambiado mucho y preparo muchísimo mis entrevistas. No sé si has visto las que hago en la banca del parque. O sea, llego con una pauta muy puntual y definida. Y con todos los temas y subtemas de haber buceado por la vida del entrevistado una semana antes. Entonces, siento que quiero hacer lo mismo con los libros. Y siento que quiero llegar a la entrevista, habiendo leído todo el libro, con esos... ¿Cómo se llama? Marcadores de cosas. Con los posts y demás. Sí, porque... No sé, el escritor te regala un trozo tan importante de su vida ahí que... Mira, o sea, si tú ves... O sea, este libro que es el de Gustavo, que próximamente va a estar también en el programa. Yo rara vez subrayo un libro. Pero mira, solamente... Ah, ¿por qué no? No, o sea, no va a todo mío. Salvo, como en este caso, que voy a hacer un spoiler tremendo. Aquí está marcada una frase. Por supuesto. En la que simplemente le puse coche y te dije, es una genialidad. Porque él menciona aquí, por ejemplo, que la vejez como que básicamente nos alivia ciertas cosas frente a las otras personas. Como que se nos permite más cosas. En este caso es una señora que libera flatulencias delante de... Claro, claro, claro. De otras personas. Porque dicen, ya, disculpen, porque estoy vieja. Pues, ¿no? Como que... Pero la vejez también, y esto lo he aprendido por mi mamá. Todo tiene que ver con mi papá y con mi mamá, ¿no? Este, te da sabiduría. Una sabiduría y calma y manera de ver la vida que... No estoy generalizando, ¿no? Pero digamos, qué loca es la vida que uno va creciendo y aprendiendo y poco a poco te vas dando cuenta que al final de repente no vale tanto la pena renegar, ni putear, ni vivir molesto. Bueno, la vida es una huevada. Pero para no quitarle protagonismo a una persona con la que vivo obsesionado y he estudiado a mi manera, Julio Ramón Ribeiro, a tu respuesta. Muy flaco. Tengo el polo. Comencé en el gimnasio hace un año y fui a Plaza Bea, me compré estos polos deportivos. Es como, huevón, qué aburrido. Ahora yo, mi polo de Dagot Flaco, de Chabelos, de Grinde, me lo di un poco de vida. Te hubiese traído uno. ¿Tú todavía tienes? Todavía tengo. ¿De verdad? Sí, tengo. No solamente de Dagot Flaco, sino de Cortázar, tengo... Escuchen, porque el mío está medio viejito ya. Ah, te lo doy. Encantado. Te lo doy. Proces Apatrias de Ribeiro. Ajá. Huevón. O sea, leo esa huevada y es como mierda. O sea, me identifico tanto con eso y... En algún momento me dijiste que es el Facebook de Ribeiro. Siempre lo presento así. ¿Está mal colocado? No, está bien. A mí me parece súper preciso porque es el diario de Ribeiro. Es el diario que todos hubiésemos querido escribir. Sí. Y está lleno de frases y reflexiones y temas que siento que ahora la gente... O sea, es como un blog, es como un Facebook. Son pensamientos muy puntuales, preguntas a Ribeiro tremenda y este Ribeiro me... Puta. O sea, en el otro día grabé con Sandra Muente, la cantante. Sin darme cuenta, lo hice en la quinta... Donde viví con el Ramón. El Euro. Sí. Ya. Y después Sandrita me dijo, sí, claro, la señora que me saluda y me abraza es la cuñada de con el Ramón. Y es como... Te hizo así la cabeza. Me escribió al Club Ribeiro para decirme, oye, si quieren hacemos un tour. Y es como... A él. Y me sentiría... Es que... Tú debes sentir lo mismo cuando... Sobre todo con autores muertos, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, justamente la que mencionas al Club Ribeiro, que les mando un fuerte abrazo a los chicos, a José Ribeiro y demás. Pedro Arriola, que es el que está ahí junto a otros chicos, que hace un esfuerzo tremendo. Yo hice el tour con ellos yéndome a Santa Beatriz, que es donde había nacido Ribeiro. Y tú sabes que encontré un parecido tremendo entre los dos Julio, Julio Ramón Ribeiro y Julio Cortázar, que paradójicamente se conocieron en París, ¿no? Cuando es la época del boom y demás. Ribeiro como agregado cultural, representante de la agencia Fran Press, y Cortázar como de la Unesco, que de hecho el otro día Guillermo Yacosa acá nos contó que conoció también a los dos, ¿no? Y decía, para mí Ribeiro era un flaco fumón, que yo no sabía quién era y que todo el día estaba fumando, pues, ¿no? Y él le decía que iba a tomar un café con él y recién se enteró en Lima que era Julio Ramón Ribeiro. Pero para no abrirme, la casa donde nació Julio Ramón Ribeiro no tenía ni siquiera una placa. O sea, era una casa donde era habitada por otras personas, pero no había una placa que decía, aquí nació y creció Julio Ramón Ribeiro. Y los chicos del Club Ribeiro han hecho que sea posible ahora que haya una placa que diga, aquí nació el flaco, pues, ¿no? Y con permiso de los propietarios. Evidentemente. De la municipalidad o algo. Y otro día lo vi y me pareció genial. O sea, le dije, qué bien que hayan logrado esto. No, logramos esas cosas a veces a nosotros, ¿no? Es una pena. Pero nada, con el flaco me sentaría. O sea... ¿Qué le preguntarías? Pero es que tú no preguntas. O sea, tú simplemente dejas que las conversaciones fluyan y sobre las palabras... No, pero sigue con preguntas específicas, pero quisiera, no sé, capturar su alma. O sea, y para mí ponte en Prosas Apatrias es muy bonito porque... O sea, es muy pesimista, reniega, es muy triste. ¿Pero recuerdas cómo termina la prosa número 200? No. ¿No recuerdas? No recuerdo precisamente, pero ¿cómo termina? Quiero leerla. Es que voy a spoilear, ¿no? Pero... No, mete toda de spoiler. Y además aprovecho la ocasión mientras Luis Carlos va buscando esto. Ya saben que van a poder seguir disfrutando estos capítulos todos los viernes a las 8 de la noche. El Podcast Librero está con todo. Somos pocos, pero somos. Denle like, comenten y suscríbanse al canal. Luis Carlos, ¿encontraste la cinta? Sí, sí. Un spoiler ya terrible, pero son dos cintas prosas, ¿no? Son esos cortos que reflexionan de la literatura, de la vida, del amor, de los vínculos. Pero tienen un tono medio tristón, medio pesimista, como era el flaco, ¿no? Entonces es como ver una perspectiva de la vida que no mucha gente quiere ver o no mucha gente quiere aceptar. Que la vida puede ser oscura, triste, solitaria, miserable por momentos. Y de pronto la prosa número 200 rompe con todo eso. El final del libro es prosa número 200. La única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu. Tenso el arco, apuntando hacia el futuro. Y es como... O sea, después de todo lo que me has dicho, tenemos que continuar. O sea, no hay otra que estar... O sea, sí, podemos renegar, estar tristes, deprimirnos, ser pesimistas, ser como que menos oscuros. Pero lo único que queda en la vida es, a pesar de todo, continuar. Puta, me puse a llorar. O sea, me parece hermoso. ¿En algún momento te pusiste pesimista con todo esto? ¿Y dijiste, ya, pa' qué? A veces me dan mis ataques, pero específicamente me puse pesimista durante pandemia. Porque coincidió con el fallecimiento de mi papá en diciembre de 2019. Luego el fallecimiento de mi abuela en septiembre de 2020 de COVID. Entonces, en un momento estaba harto de todo. Y veía que la habitación no crecía como yo esperaba que creciese. Pero bueno, me imagino que les pasa a todos. No quiero tirar todavía mil veces, ¿no? Pero creo que el truco es mantenerte. Ah, tú dices, ¿por qué me pego tanto con Ribeiro? Sí, sí. Sí, claro, me encanta. Bueno, has mencionado una serie de cosas, ¿no? Se juntaron una serie de sucesos complicados en tu vida. Corribles. Y la pandemia a mí me agarró, o sea, no exagero, vivía desinfectando cosas. Uy, pisé un metro cuadrado de mi departamento sin haberme pasado. Y entonces desinfectaba, me agarró mal. Me lavaba las manos todo el día, me salían llagas, costras. Me agarró mal el encierro y la pasé pésimamente. Mi única alternativa tranquilizadora era hacer la habitación. Pero al mismo tiempo era como, pero no está creciendo como debería, ¿no? Pero, no sé, a veces veo a tanta gente que conoce, historias de bandas, ponte, historias de músicos o de cineastas o directores que de pronto tuvieron éxito. No es que yo no haya tenido éxito, ¿no? Pero, no sé, ponte, por poner el ejemplo de Green Day o de Nirvana, ponte. Uno cree, no, ah, el primer disco de Green Day, no. Tuvieron una carrera de cuatro o cinco años antes y de pronto el quinto año, boom. Igual Nirvana, igual este director, sí, ahora es famoso, pero tiene como ocho películas. Entonces, de repente, me estoy dando cuenta que la única forma de, como dice Julio Ramón, o sea, mantener como el entusiasmo, la expectativa hacia algo que viene, ¿no? Que de repente nunca va a venir. Y de repente sí. Pero, ¿qué queda? Vivir deprimido y renegando. O sea, después deprimirte, poner triste. O tratar de que esté mejor. Yo siempre digo eso. Yo nunca digo, ah, tienes que estar mejor. Digo, aunque sea trata. O sea, tratar es un culo. De repente no vas a estar mejor, pero dices, puta, traté, man, eso es lindo. Y estoy viviendo eso ahorita. Entonces, de repente me tomó 15 años o 16 lograrlo, pero se siente de la puta madre. Me siento más contento con mi trabajo como nunca me he sentido en mi vida. Es lindo eso. Qué chévere eso. Es la primera vez que tú dices, ok, finalmente siento que estoy con todas las estadísticas ahí dentro de mi vida, no solamente dentro de los números de YouTube y demás, que te permiten estar tranquilo. O sea, económica, feliz, reconocimiento. Sí, y sobre todo el contenido que hago, el tipo de entrevista que hago, que ya es menos weberia y más pensada, no sé, el tipo de coberturas que hago en eventos, en conciertos, en fiestas, en ferias, me estimula muchísimo. Digo, qué paja, qué lindo, o sea, he madurado, crecí, y la gente lo dice. Y eso es bueno. Y solo pienso en lo que viene después. No quiero hacer cine, quiero rearmar mi banda de música. ¿Cómo va eso? ¿Qué? El cine y la música. El cine va en que cada semana publico uno o dos episodios de La Habitación armados como si fuesen una serie o película. Entonces estoy como que aprendiendo muchísimo. Ya lo hiciste a manera de documentales. O sea, películas documentales, ¿no? Pero el cine documental me fascina, también quiero hacer un documental. Hiciste un documental, dicho sea, de paso a propósito de todas las veces en las que habías tenido complicaciones con la policía y con los entrenamientos. Pero a propósito de una de las tantas veces que me jodieron en San Isidro. Se llama Prohibido grabar en San Isidro. Y hizo un recopilatorio. Sí, claro, me encanta. ¿Qué pasaba en San Isidro? Porque siempre que ibas por ese totus, algún serenazgo te detenía. Pasaba que creo que en San Isidro, en particular, no tanto, pero particularmente en San Isidro, no sé, no se admite que haya alguien grabando, ¿no? No, que hasta los bancos, ¿qué estará grabando y para qué? Es como, oh, brother, soy youtuber, man, ¿ya? El decreto era, está entregando caritas. No, estrellitas. Estrellitas. Me encanta. Denunciado por entregar estrellitas a la gente. Entonces, eran bobos porque no se dan cuenta que yo regresaba cada semana a hacer lo mismo. Entonces, no había nadie en la gerencia de seguridad que dijera, oh, hey, bueno, eso es youtuber, no lo jodan. Cada semana que iba, bueno, era como jodían y como si fuese nuevo de frente, man. No nuevo, que era nuevo, sino que como si nunca hubiese ido antes. Sí, lo caso, pero ya pasó, ¿no? No pasa en todos los distritos. Ahora, no sé si te pasa, pero al menos en el plano sentimental, a mí me cuesta un montón lidiar dentro de, yo tengo tres frentes, ¿no? El tema de, soy profesor, me dedico a la docencia, al mismo tiempo estoy metido en la creación de contenidos, y al mismo tiempo tengo que lidiar con una familia. O sea, pero digamos que esos pocos momentos que puedo tener libre los dedico a crear contenido. Si no estoy haciendo un video de TikTok, estoy haciendo uno de Instagram. Si no estoy haciendo un Instagram, estoy aquí haciendo una entrevista. Y si no estoy haciendo una entrevista, estoy haciendo un en vivo para poder conectarme con la gente. ¿Te ha pasado que tus familiares, tus parejas, eventualmente, se han sentido un poco abrumados por esta cantidad de cosas que haces? No, porque trato de dosificar todo, pero, o sea, primero que todo es un peligro, porque las cosas que hacemos nos gustan. Entonces, no sientes que estás, tipo, trabajando, perdiendo el tiempo. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con un sábado, un domingo, que quiero editarte el video un poco largo, y digo, brother, todo el día me pasé editando el video cuando quedo de puta madre, pero podría haber salido en el mundo real, ¿no? Pero no, nunca nadie... Trato de preservar bastante el mundo real también. No todo puede ser digital, y no todo puede ser Henry Spencer, y jajá. O sea, me gusta también pasar tiempo con mi familia, con mis amigos. Ahora más que nunca, trato, en esta nueva época de curiosidad que tengo, trato de salir. Antes la habitación para mí era suficiente, era como mi mundito, ya creé mi mundito, mi propia nube, espacio seguro, no necesito nada. Me quedaba viernes en la noche, sábado en la noche, editando, y era como, eh, yo no necesito, yo era como, necesito, quiero salir, quiero conocer gente, quiero vincularme, quiero... ¿Nunca te ganó el personaje, por ejemplo? ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo, de pronto, cambiar el chip, ¿no? O sea, yo le digo a mis alumnos, si estuviese siempre en modo buen libro, imagínense, entra en la casa y dice, hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del sujeto y del predicado, o sea, no puedo entrar así. Pero me cuesta, o sea, de pronto, salir del personaje y llegar a la realidad y decir, pucha máquina, o sea, aquí estoy en otro plano, o sea, esta es la realidad, esto es el mundo real. Aquí no hay likes, aquí no hay compartir, no hay comentarios, hay que pagar cuentas con la Sunat, hay que ir a apagar la luz, hay que pagar el agua. A mí, por supuesto, me pasa que comparo mucho eso también con la gente que escribe o que lee, que siento que les cuesta romper un poco esa burbuja, y no sé si les pasa también a algunos otros creadores de contenido, que viven tan ensimismados dentro de esta maraña de digital que, pues, les cuesta llegar al mundo real. A mí me cuesta llegar al mundo real porque soy tímido y porque no soy un personaje, o sea, trato de ser lo más que yo pueda en las cámaras, pero el otro día alguien me entrevistaba y dije esto, sé cómo hacer Henry Spencer a la perfección, pero no sé cómo hacer mucho Luis Carlos Burneo porque salgo y a veces me cuesta como que interactuar, vincularme. No, pero el personaje no, siento que soy el mismo pastrulo dentro y afuera, entonces, no, nunca me ha ganado. Una época, es loco porque eso ya lo dejé de hacer. Cuando la gente se me acerca en calle y me conversa o me pide una foto, me comencé a dar cuenta por mi terapia, que lo que hacía el toque era como, ah, ¿no? Como tratar de animarlos, pero no animarlos por triste, sino como de ser... Un showman constante. Sí, y de ahí me comenzaron a dar cuenta esa huevada y era como... ¿Qué? O sea, no entiendo, o sea, venía alguien y te decía, Luis Carlos, una foto, y tú, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pero... Le decía, oh, puta, ¿qué pasa tu mochila? Yo también tengo una mochila así, como que trataba de meter la sonda. Y yo no soy así en la vida real, soy bien, tranquilo, entonces eso comencé a eliminar. Pero ahora, para, me imagino, mala suerte de la gente, soy tan yo que a veces como, oh, una foto, claro, tío, no hay problema. Y me miran como, ¿estás molesto? No, simplemente... Ah, o sea, esperan encontrar al personaje. Sí, esperan encontrar a una persona más divertida de la ocasión en la vida real, ¿no? O sea, si estoy cagándome de risa por algo y pasa a alguien, claro que le hago onda, pero trato de ser lo más yo que pueda dentro de cámaras y fuera de cámaras. Y trato de no sentirme forzado a divertir o entretener, o si la persona viene a contar la expectativa y yo estoy tranqui, o pastel, o estoy leyendo, o acabo de comer, como, ah, tío, ¿cómo estás? Oh, muchas gracias, pero no... Eso traté de eliminar de mi vida hace tiempo, como de ser un eterno personaje. No me gusta eso. Me jode. En algún momento te pasó, por ejemplo, en un aeropuerto, creo que contaste eso en algún momento, ¿no? Sí. Que pensabas que había una cola inmensa y viste que el seguridad te vio. Sí. Y tú cruzaste miradas con él y en algún momento dijiste... Y me abrió la... Me abrió la... No sé cómo se dice, la manga de seguridad. Esa manga de seguridad que es para levantar. Y me hizo así. Y puta, cuando me acerqué me dijo, usted no, la señorita de atrás, y era la Miss Perú... Yannick Mazzetta. No sentido de nada así. Porque cuando estás en este... ¿Y hubo gente que te reconoció? Ahí. En esa cola específica, no. No. Ok. A veces pasa... A ver, es lo que hace porque... Cuando salgo a la calle o estoy, no sé, en el aeropuerto, a veces pasa que me reconocen mucho o que no me reconocen. O de repente la gente me reconoce pero no quiere molestar, no sé. A veces la gente es media tímida también, no sé. Hoy día fui a la playa con un chico llamado Juan Luis, que era socorrista. Y a él sí le hice una broma, pero media negra. Se me acercó con sus aletas, todo. Y me dijo, oh, Spencer, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Luis. Soy socorrista. Sigo cualquier problema que tengas en el mar. Y yo te rescato. Y le digo, puti, si te pido que si ves que tengo problemas, no me rescate. Y me dejes ahí, tranquilo, morir. Y se quedó como... Le quedaste el cerebro. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Va contra tu... O sea, promueve. Si me dejas ser libremente en el mar hasta que desaparezca. Este... Sí. Me habla gente bastante. Y uno tiene que atender a las personas, ¿no? Es, creo que lo común. Tremendo. Bueno, tú encontraste en un libro una revelación. De hecho, has mencionado a Ribeiro y una de sus últimas prosas apátridas. Ha sido también a diversos lugares donde se cachinean cosas. O sea... Lindo. Eso me parece alucinante. Porque a mí me encantan las antigüedades y buscar. Me fascina. Nunca me atrevo. De hecho, en algún momento le propuse al tío Dilo nomás irnos a... Él hace cosas también, ¿no? Claro. Sí, o sea, irnos a una cachina tipo 4 o 5 de la mañana. Y Merlín también, que sé que lo visitaste también. Te mando felicitaciones a Merlín por los premios. O, pero dale su premio al hombre. Este... Ir a una cachina tipo 4 o 5 de la mañana porque a veces encuentras libros ahí en remate. Y buenos libros. O sea, que son recogidos de bibliotecas de gente que por ahí falleció. Y los familiares la venden al peso sin saber lo que realmente hay. Este... Te he visto muchas veces por Kilga también, por ejemplo. Kilga me encanta. Me encanta todo lo que es bucear en material. Me encanta meterme... Sí, entrar y encontrar el huracán lleva tu nombre. No sé, esas cosas. Me encanta ver contenido. ¿Qué sueles llevar cuando vas a Kilga? ¿Es lo primero que encuentras? No. ¿O vas con ideas prefijadas? No, no voy con nada prefijado. Quiero sorprenderme. Pero en Kilga compro más revistas, por ejemplo, tipo de música. Las caretas antiguas. Sí, sí, sí. Hay una tienda que es a mitad de Cuara que tiene rejas que... No sé cómo decir. Se dice... Tienes caretas del año 81, somos del año 83. Es como el archivo viviente del periodismo peruano ahí. Y vaso. Lindo. Libros a veces también. Pero voy dejando sorprender. O sea, quiero sorprenderme con las cosas que veo. No voy a decir, ah, busco específicos. No. Hay gente que ve así. Cada vez que voy a Kilga es como... ¿Tienes tal libro? O sea, hay gente que va directamente... Hay una librería en Kilga que se llama Librería de Lima. No es Cherry. No me están pagando. Pero siempre que voy ahí, solo pregunto. Porque los libros que hay ahí son bastante caros. He encontrado libros de 9.000 dólares. ¿Qué va a ser? ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Primeras ediciones? No primeras ediciones. Porque primeras ediciones de más de... Más abajo del siglo XVI son incunables. Se les llama así. ¿Qué es eso? O sea, libros que ya son patrimonio cultural de la nación. Que los tienen en la Biblioteca Nacional. Pero he encontrado, por ejemplo, Historia de América a través de las Indias, por ejemplo, que es la tercera edición, publicada de 1.700 y pico a más de 30.000 dólares. ¿Pero quién compra eso? ¿Coleccionistas? Me cuenta el dueño que, tipo, un día bajó un meche, o sea, con lunas polarizadas y todo, se bajó un gringo alto y dijo, me he enterado de que ustedes tienen tal libro. Sí. ¿Cuánto cuestan? Le dijeron 30.000 dólares. Y el tipo sacó euros y pim, 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 pim. O sea, gente que tiene mucha ficha. ¿En Camaná? Camaná. Librería de Lima. Y bueno, y así... ¿Aquí en Camaná? Claro, sí. Ah, no, yo te iba a decir que en Camaná, al fondo, por la Plaza Francia casi, hay una tienda que vende micrófonos de podcast, pero los de la época, como los que usaban Letterman o Unicard Song. ¿Y funcionan? Pero valen 5.000 dólares. Ah, bueno. Es una guay. Y la gente compra, por supuesto, vienen y compran coleccionistas. ¿Y qué hacen con eso? ¿Lo ponen en su sala? Mierda. O sea, hay gente, como la gente acá que mueve fichas. ¿No? ¿No te has ganado? Le pusimos el aire, compramos la nueva cámara. Próximamente. Cuidado con la extorsión. Cuidado con la extorsión. Muy bien, estimado. Vamos al último bloque y ya volvemos con más de El Buen Libro. Está buenísima la charla con Luis Carlos. Gracias. Este programa llega gracias a Rapi Libros, la única librería especializada. Tiene un catálogo variadísimo. Visítalos, rapilibros.com, tu auténtica librería virtual. Este podcast cultural está por empezar y tú todavía no le das like, comentas, ni tampoco te suscribes, no esperes a que Messi te lo diga. Dale like, comenta, suscríbete y recibe este contenido completamente gratis vía Facebook, vía YouTube y también vía Spotify. Aguántanos, ya comenzamos. Estamos de vuelta en el último bloque. Esta charla me está encantando. Me encanta, me gusta mucho, gracias por eso. Pregunta para abrir esta sección. Para poder hacer todo lo que haces, definitivamente tienes que pasar por un proceso previo, ya sea escritura o planificación. Sí, claro. O sea, me dices, es más, ahora que estás más planificado que nunca. Sí. ¿Por qué? Porque mientras más hagas madurar una idea y mientras más espacio y tiempo le des para que esta idea madure y crezca y se abra, mejor contenido vas a tener. Entonces, a veces me tiro una semana, una semana y media, buceando en entrevistas de mis próximos invitados para ver cuál es el ángulo por el cual quiero llevar. Entonces, me encanta llegar preparado, me siento más seguro, me siento más conectado conmigo mismo, con el entrevistado. O sea, la preparación creo que es básica. ¿Podrías publicar un segundo libro? Quiero publicar, pero quiero darle una forma específica que todavía no sé cuál es. Pero sí, me encanta y va a ser bien diferente al primero. ¿En qué sentido? Que el primero lo siento un poco más tierno, inocentón. Pero soy un Luis Carlos distinto después de casi ocho años de eso. O sea, he crecido mucho, he madurado, me interesan otras cosas, conecto con diferentes temáticas. Han pasado ocho años en mi terapia, entonces me siento distinto. Y creo que eso le pasa a un montón de autores. O sea, que a veces el primer libro es como que lo ves con cierta distancia. ¿Se puede comparar el primer libro con el primer video? Por supuesto. O sea, si ves la habitación de Gerra Spencer, ahorita... O sea, los primeros dos años de la habitación que me fascinan, y a un montón de gente le encantan, eran más un chico huevando con una cámara. De hecho, tenía esta idea tonta de, mientras menos me prepare, va a salir mejor porque va a ser más espontáneo. Y entonces, revisando mi segunda conversa con Bruno Pinasco antes de ayer, era como... Me acordé que me quedé sin preguntas, me quedé sin temas de los cuales hablarle, y no sabía... O sea, en vivo, en video, man, ¿sabes? Y era a veces una persona mucho más preparada. En el tema visual también, o sea, la fotografía, el sonido, la musicalización. O sea, hay un tipo ahí queriendo hacer cine, man, ¿sabes? Y eso me parece pajísima. Ahora, ¿ha madurado también el concepto que tienes a propósito de la vida, de las expectativas y demás? Bueno, a cambio decías, vives sin expectativas y serás feliz. ¿Coincides con eso? Un punto medio, ¿no? O sea, hay que anhelar cosas, trabajar por ellas, pero saber que no todo se obtiene, ¿no? Y que muchas cosas van a generarnos frustración. Pero creo que es tener una expectativa y un anhelo trabajar por eso, pero dejarte de sorprender por cómo la vida te va a entregar a veces lo contrario, ¿no? Y recibirlo y abrazarlo. Te hago una confesión. Yo creo que este documental que hiciste a propósito de tu papá, que me encantó, me llevó a llorar. Me encanta. Yo lloré haciéndolo durante la semana. O sea, te lo juro. O sea, es como que bastante conmovedor de cómo narras tu viaje a Estados Unidos, cómo llevas todo esto por la tienda de disfraces por la cual entras y empiezas a contar todo lo que hacía. Y cómo vives esos momentos. Creo que podría salir un buen libro de ahí. Creo que... Te doy el puntallazo ahí para que puedas hacerlo. El padre siempre es un tema fundamental, ¿no? En la literatura. Sí, sí. Estoy pensando eso mucho en mi papá. Pero sí, hay que darle un tiempo, ¿no? Pero me animas muchísimo a hacerlo. Sí, yo creo que podría ser un muy buen libro de cuentos. Y esta entrevista que ha llegado a su fin, más no las seguidas de entrevistas que se vienen, porque venimos con la pierna en alto, en el buen sentido. Pierna en alto para avanzar y dar el siguiente paso. No para ir a machetear a nadie. Está bien, está bien, está bien. Porque ese no es el objetivo del programa. Ni lo será. Mañana sale un ampai mío. Ya no... Estamos con más de buen libro a la misma hora por el mismo canal el próximo viernes y lamentablemente con el mismo conductor. Chau, chau. Que pasen un excelente fin de semana.